Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal Hoy me he puesto esta camiseta tan chupi guay para rendir homenaje al vídeo de hoy Si hay alguien más que le gustaban como pareja, Justin y Selena, que me lo deje en los comentarios A continuación vais a ver un vídeo un poco fail, la verdad que... La foto... no sé Igualmente decir que me lo he pasado súper bien grabándolo, que me ha ayudado el bebote Y oye, que de ahí iremos aprendiendo por si queréis ver imitando fotos Tumblr, en pareja, etc, etc Así que no me enrollo más y os dejo con el vídeo para que juzguéis vosotros mismos A ver, os voy a enseñar la primera foto de todas, que es esta de aquí No se ve nada Esta es la primera foto Vamos a ver cómo sale, ya tengo preparadas las gafitas Me voy a poner un jersey negro, en pleno agosto Y lo vamos a hacer aquí, en esta cama ¡Qué calor! ¿Cómo hago? Esto lo tengo que quitar para que sea... Tiene que ser blanco O esto Vale Me veo Y que... está al revés ella Está así ¿Cómo? Esa es la mano izquierda Lo estira como abajo, porque no... Lo estira como así A ver A políteme Bueno Me parecía súper fácil y por eso las cogí Y ya ha salido un bodrio ¿Tú qué crees? ¿Dónde está la... Uy, que me tropiezo ¿Dónde encontramos una pared tope de blanca? Y que haya espacio Así está moviendo todo mi mickey mozo Verá mi madre, verá mi madre Hola mamá Vale, lo vamos a hacer ahí Para que me dé la luz Al revés, Kari Tiene que ser Que tienes que aguantarte así la toalla Muy bien Lo vamos a hacer ahí A ver cómo sale A ver Claro, me tiene que dar la luz Como de aquí Y lo otro tiene que estar más o menos Oscuro Claro, Kari A ver cómo es la foto ¡Guapa! ¡Eras de nena, tío! Para el otro lado Mirando para abajo un poco Ahí Cómo es sensual No sé ¡Kari! Creemos que la tenemos ¿La tenemos, Kari? ¿La tenemos? Yo creo que sí ¡La tenemos! ¿Qué? Es el moño de la cabeza, loco Lo tiene muy diferente Repetimos Ahora sí que la tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Kari, Kari La tenemos La tenemos ¡Auna! Siguiente cambio Ha sido guay Ha sido guay Parece una chonaca Es imposible hacerme el moño igual que ella Pero bueno Así se va a quedar Y vamos a ver Y estos collares Se parecen un montón A su cadena de oro Un montón Se me ha olvidado enseñaros la foto Es esta de aquí Vamos a ello Después de siete meses Por lo menos Retomamos este vídeo Y toca la foto De la típica Me cago en la Coca-Cola ¿Qué me haces? Loco La típica La típica La típica La típica La típica La típica Ya sé Cómo lo tiene Pero no tengo Camiseta Así ¿Por recuérdala? No Así Aquí Yo lo cojo así No, a ver Mira la foto Me tiene que pintar El tatuaje Que tienes Elena aquí Verás el tatuaje Venga Un pájaro ¿Qué es? Una V ¿No? Es un pajarillo A ver ¿Cómo lo aguanta? Así Entonces tiene que estar aquí El tatuaje Si no sacas punta Kari No va Bueno Y va a ser marrón Porque son lápide cejas Pasa nada Aquí se improvisa ¿Qué? 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 Este es mi tatuaje Bueno Las fotos en un fondo negro Pero Con cuatro pajitas Son cuatro pajitas Porque no tengo una pajita grande como ella No pasa nada Tampoco soy Selena Gomez Bueno Y tú no eres mi Justin Bueno Ni mi The Weeknd Eres mi Bebote Kari que no me grabe Vale Vamos a hacer un fondo blanco A ver si queda bien la foto La camiseta fail Un pajita fail Todo fail La etiqueta negra No pasa nada Vamos allá Tengo que beber No lo veas Tengo que beber Las uñas pintadas de rojo Tío Es que estamos fallando muchas cosas Loco ¿Ves? Estoy por aquí abultado Y por aquí también un poquito abultado Por detrás de la oreja Hazla ya Bueno Bueno Yo Os lo juro que lo he intentado hacer Pero es muy difícil O sea Mi pelo es súper liso He intentado abultármelo de alguna manera No se me ha abultado para nada El Bebote Lo he hecho tope bien Pero Todo muy bien A ver que he hecho mal Que no has hecho nada mal Kari Creo que es muy difícil Ha sido muy difícil Así que Por aquí Os dejo la foto Y unos cuantos Fails también Y nada Lo siento chicos Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un margen a todos esos viejos Que nos gustaban Y se acabó Y la semana que viene Lo más probable es que tengáis El closet tour Que ya lo estoy preparando Así que nos vemos la semana que viene Os mando millones de besitos Y os super adoro mucho 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 Karim me amas Mucho